Realmente, en cualquier lugar del mundo, cuando hay problemas económicos, cuando hay caída del consumo, ¿qué es lo primero que ves? Sale, ofertas, baja de precio, ¿para qué? Acá hicieron exactamente al revés, aumentaron todos los precios y quisieron cargarle al tema del impuesto a los autos importados, el San Benito, confundiendo a la gente que era un impuesto a los autos nacionales, cuando en realidad no se había modificado ni una gota, al contrario, de impuesto a los autos nacionales, sino que precisamente el aumento, inclusive del año pasado, de la venta, del patentamiento, no había sido el aumento de la producción, sino el aumento de la venta de importados con la consiguiente salida de divisas. Generar una actitud común entre ambos países de asociación estratégica en la producción de esas autopartes y también de exigencia a las terminales de integración de esas autopartes y de inversión tecnológica e investigación y desarrollo. También las automotrices comprendan los 10 años que tuvieron y 10 años que tuvieron sostenido, sostenido, sostenida ganancia y sostenido rendimiento producto de las políticas públicas. No puede ser que ante el primer cimbronazo todos nos retiremos, dejemos a todo el mundo en banda porque así no se construye un país, no se construye una economía ni se construye un país previsible. Siempre se nos exige previsibilidad a los funcionarios o a las políticas de Estado, pero previsibles también tienen que ser los empresarios y las políticas privadas. Me parece que esto es algo que es una previsión a dos puntas. Y realmente siempre estamos en la cancha y vamos a seguir saliendo a la cancha aunque algún árbitro nos quiera bombear. Tenemos que poner el hombro, el hombro, el hombro, claro, el hombro lo tenemos que poner todos porque nadie se salva solo. No digo que nadie se salva de castigo, no, no, nadie se salva solo. Esto está comprobado. Entonces yo creo que esta salida a la cancha es como un equipo. Débora dice salir a la cancha, el que no, pero con un jugador solo no, nadie juega, necesitamos por lo menos en el equipo 11 jugadores y un arquero. Yo puedo ser la arquera porque la verdad que me tiran, ya que estamos en clima mundialista, me tiran penales, tiro libre, donde me tocan con la mano, tengo el árbitro, los árbitros nos bombean cada dos por tres, nos pegan unos bomberazos, pero acá estamos, atajando los goles, los penales. Entonces, qué alegría, qué alegría cuando pude ver el Maracaná y el otro estadio, el Merenado, meneró lleno, lleno de argentinos. Qué maravilla, qué maravilla. Alentando a la selección, vamos todavía. Así que vamos a seguir jugando en la cancha y no se descuiden, que en una avanzada metemos otro gol.